Buenas tardes viajeros y viajeras. Por más que 20 años, Reach the World ha usado el intercambio virtual para inspirar a jóvenes a hacerse ciudadanos mundiales con confianza y curiosidad. Yo me llamo Colin y como parte de los esfuerzos de Reach the World para ayudar maestros y familias durante la pandemia de COVID-19, estamos compartiendo eventos virtuales gratis con los miembros de nuestra comunidad. Visite athome.reachtheworld.org para ver un calendario de eventos virtuales y mucho más. Este evento concluirá nuestra lista de eventos de Oceans Week con Reach the World y The Explorers Club. Se pueden mirar los eventos de la semana pasada en nuestro canal de YouTube. Esta tarde damos la bienvenida a Roberto Cerda Zúñiga y Miranda Elizarraras Botello de Restore Coral de Naturalia en México. A nuestro público de YouTube, por favor, preséntense y escriben preguntas para Roberto y Miranda en la ventana de chat. Contestamos todas las preguntas que podemos. Entonces, les doy la palabra, Roberto y Miranda. Muchas gracias Colin por esa introducción. Bueno, yo quisiera presentarnos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Miranda Elizarraras Botello y soy coordinadora del programa para jóvenes de mares naturalia que dirige mi amigo Roberto Cerda. Yo nací en la Ciudad de México y actualmente estudio mi sexto semestre en la licenciatura de Oceanología en la Universidad Autónoma de Baja California, que se encuentra más o menos 2.000 millas de donde vivía. Mi abuelo fue uno de los socios fundadores de Naturalia, quien junto a mi padre, Pablo Elizarraras, ahora director de Naturalia, me inspiró a dedicarme a estudiar el océano. Esta tarde me gustaría platicarles sobre las razones que me llevaron a estudiar las ciencias marinas y hacer parte de un proyecto tan noble como el que tiene Mares Naturalia, que busca proteger los mares mexicanos. Y bueno, parte de los recuerdos más bonitos que tengo de la infancia es este cuarto que mis padres siempre pintaban para mis hermanas y para mí. Tenía las paredes llenas de corales. Se encargaban de llenar todas las paredes con corales pintados de diferentes tonos de azul. Teníamos también una enorme colección de peluches del océano, figuras coleccionables, móviles, inclusive una colcha con olas. Y recuerdo esta sensación de recostarme en la alfombra y observar el techo, en donde había dibujado un sol y la sombra de diferentes animales. Había generalmente un buzo y una tortuga y a veces también había un tiburón. Entonces, esta sensación de recostarme y sentir que algún día iba a poder ver eso me llenaba de felicidad. Entonces, a la edad de 12 años, cuando tomé mi primer curso de buceo con mis padres, todas estas preguntas e inquietudes que ya tenía desde niña, pues empezaron a hacerse más grandes. Empecé a preguntarme cosas sobre, no sé, cómo era que los organismos estaban adaptados al océano y cómo podían ser tan diferentes entre sí. Entonces, con el tiempo, me refiero a conforme fui creciendo, mis preguntas se empezaron a orientarse más hacia el lado de la conservación. Entonces, por ejemplo, me preguntaba, ¿qué efecto tienen los derrames de petróleo en los ecosistemas marinos? O todos los desechos urbanos que ocurren con las especies y, por lo tanto, ¿qué ocurre con los ecosistemas? Y ya cuando me enteré sobre el blanqueamiento de corales, también me pregunté lo mismo. O sea, ¿por qué ocurre esto? Entonces, me tenían, no sé, algunas dos horas en casa viendo libros sobre el océano que teníamos en casa y no encontrando muchas respuestas porque quizá no era tan buena para buscar. Aunque de alguna forma siempre supe que terminaría estudiando el océano, la realidad es que decidirlo me parecía terriblemente aterrador. Y no solamente porque tuve que lidiar con esta parte de no sentirme suficiente para una carrera científica y sentir que mis logros no eran suficientes y que, no sé, por no tener una mentalidad tan objetiva no podría hacerlo, sino también con estas suposiciones que te dan a veces las demás personas sobre, pues no sé, si serías o no capaz de hacerlo, si estás segura de lo que quieres estudiar, cualquier otra pregunta. Y, a final de cuentas, esas preguntas terminan haciendo te dudar a ti también. Sin embargo, agradezco mucho que mi familia haya estado tan presente para mí, que me hayan apoyado tanto. Y, pues bueno, después de un buen rato de trabajo, pues no me di por vencida en el sueño de estudiar al océano y entré a la Universidad Autónoma de Baja California, como les comentaba. Entonces, esta universidad, específicamente la Facultad de Ciencias Marinas, tiene, me impresionó cuando entré porque además de preciosos murales, tienen proyectos bellísimos y totalmente interesantes. Entonces, yo llegué a un estudiante en primer semestre, escuchando todos los proyectos que había, pues la verdad me sentí abrumada. Dije como, guau, hay un montón de cosas. O sea, solamente piénsenlo. Había proyectos con nanogeles para intentar curar el cáncer de colon. Había proyectos sobre cómo medir y predecir el tamaño de una ballena o cualquier organismo a través de modelos matemáticos. Inclusive, cómo era que las mareas rojas podían afectar a los varamientos de marinos. O sea, qué relación, al varamiento de mamíferos marinos, qué relación tenía, ¿no? Entonces, escuchar tantos proyectos, yo les puedo seguir contando, ¿no? Pero creo que tenemos un poco corto el tiempo. Entonces, escuchar tantos proyectos me entusiasmaba cada día. Y hasta la fecha lo sigue haciendo cuando escucho a mis compañeros, cómo mis compañeros me comparten los proyectos en los que están involucrados. Totalmente quiero llegar con todo el mundo y contárselos. Y, bueno, por el lado de la conservación está la parte del fenómeno de blanqueamiento de corales, ¿no? Que, como sabemos, se ha intensificado en los últimos años. Entonces, el blanqueamiento de dichos arrecifes, y también que serían las algas colinas, que son algas rojas, atenta con la vida de muchas especies en el océano, aproximadamente el 25%. Y amenaza estos servicios ecosistémicos y, por lo tanto, la economía de todas las zonas tropicales y subtropicales que hay en el planeta. Entonces, los arrecifes de corales son una importante barrera en las costas que no podemos permitirnos perder. Casi la mitad del dióxido de carbono que hemos generado antropogénicamente en los últimos dos siglos, que ya es un buen rato, o sea, estas enormes cantidades de dióxido de carbono se han incorporado al océano y han ocasionado tanto la acidificación como el aumento de temperatura. Y dichas alteraciones lo que hacen es aniquilar a los pólipos y a las algas o santelas. Los pólipos son los organismos que conforman a los corales, son animales, y las algas o santelas son algas pequeñísimas que tienen una relación simbiótica con los corales y les proporcionan el color y permiten que los corales permanezcan con viva. Entonces, el objetivo entonces que tiene Mares Naturalia es proteger los diferentes ecosistemas marinos mexicanos que hay en México, ¿no? Vaya la redundancia. Entre ellos está el bosque de kelp que tenemos en Baja California y en California. Y como ya se mencionó, toda la parte de los arrecifes de coral. Atravese proyectos como Restore Coral, que es el que ha estado trabajando Roberto desde hace cinco años, que lo que busca hacer es restaurar los sistemas arrecifales en México. Entonces, ahora sí, dicho todo esto, Roberto, los dejo a todos en tus manos y agradezco mucho que me hayan escuchado. Muchas gracias, Miranda. Gracias. Qué bonito. La verdad es que yo tampoco conocía muchas de las historias que nos compartiste, y me encanta porque te imagino súper claro. Y la verdad es que Naturalia es un referente en México de la conservación, son los pioneros de la conservación en México y son un referente inaludible en la recuperación de especies. Entonces, nosotros ahora que nos toca meterle dos generaciones nuevas y apoyar el legado que nos está dejando Oscar Moctezuma, quien es una leyenda de la conservación, él ha estado compartiendo espacios y reconocimientos con personajes como la doctora Silvia Earle, que pues a mí ella fue la que me cambió la vida, ella fue la que me dijo, ni se te ocurra rendirte, ¿no? Porque necesitamos a todos, porque el mar es enorme. Y yo comencé, les voy a compartir una presentación, si me lo permiten. Son poquitas slides, pero para poder compartirles esto. Nosotros lo que buscamos es incidencia de la sociedad civil. O sea, el proyecto en realidad nace en Europa en un proyecto que se llama 20-50 Life Investments, y después de un tiempo en el que también Naturalia se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo, pero pues también las oportunidades para mejorar y para hacer algo más impactante, me ofrecieron poder ser un programa subsidiado por Naturalia. Y lo que me pasó fue que una iniciativa que yo estaba desarrollando con cuatro años de trabajo, de pronto se conectó con 30 años de trabajo. Entonces fue para mí una locura, y poco a poco hemos estado tejiendo este nuevo proyecto que se llama Mares Naturalia, pero les quiero hablar sobre el tema de los corales en Quintana Roo, porque para eso nos invitaron. Nosotros llegamos con la misión de empoderar los esfuerzos ya existentes, y nos dimos también cuenta que el problema principal con los corales es que la gente nunca ha estado bajo el agua, o sea, Miranda es una de las rarezas que pertenece al 1%, y pues en realidad yo, aunque me formé en un comercio exterior y después pasé a una etapa de innovación social y demás, les quiero enseñar mi primera enciclopedia, que es el Mundo Submarino de Jacques Cousteau. Y los Cousteau al día de hoy son personas que también conozco a sus hijos, y me encanta porque de pronto es bien raro, porque así es como conozco a tu abuelo, porque soy el primer en la enciclopedia de la Marina y todo, y de pronto verme participar en estos contextos con ellos se me hace una locura. Pero yo quería llevar más gente a conocer el Fondo Marino, y no podía llevar más gente a bucear si no sabían bucear, y bucear salía muy caro, entonces era una especie de paradoja extraña, en la cual no puedes llevar más gente al mar, porque si no los llevas bien educados, lo lastiman a los corales, pero si no llevas más gente, pues tampoco la gente sabe qué es lo que está pasando. Y a partir de eso, pues decidimos invertir en una herramienta súper disruptiva que se llama Realidad Virtual, que estoy seguro que ustedes todos la conocen ya, porque es padrísima, y si no la conocen lo tienen que hacer, y tienen que descubrir el mundo que hay documentado de naturaleza, es una cosa maravillosa. Hay proyectos ya de National Geographic, de la doctora Jane Goodall, hay diferentes catálogos a los que puede uno acceder, y Restore Coral hizo un esfuerzo modesto, pero honesto, en crear una experiencia en el cual tienes un viaje en el espacio para llegar al fondo marino, y entender por qué son importantes los corales. Y se lo llevamos a todos los niños de las escuelas rurales de Quintana Roo, que pues esa es la verdadera cosa bonita de mi trabajo, o sea, sinceramente está padre andar en la ONU y trabajar con los gobiernos, pero no hay como conectar con la gente de verdad, y la gente de verdad son los niños y son los jóvenes, porque ustedes tienen ya un conocimiento dentro de ustedes que los hace ser ambientalistas, que los hace ser sociales, luchadores sociales, y que de pronto uno se mete en todo este rollo del capitalismo y de los trabajos y de hacer dinero, y cuando menos acuerdas tienes que tomar decisiones como qué voy a estudiar que me dé dinero para estar bien, en lugar de tener una decisión como qué me apasiona a mí, a lo cual yo me puedo dedicar a entregar en mi vida y ser feliz. Y esto es algo que lo vemos con Miranda generacional. La verdad es que su abuelo fue aún adelantado a su tiempo, porque en esas épocas no había quien le interesara, y ahora hay mucha gente que le interesa y eso nos hace ser muy felices, pero queremos llegar a más. Entonces llevamos la realidad virtual a niños de escuelas rurales de Quintana Roo, y comenzamos a partir de 2015 una cruzada nacional para sensibilizar a la gente. Hicimos murales, convocamos a las comunidades de artistas, simplemente diciéndoles, necesitamos enseñarle a los mexicanos que tenemos un patrimonio natural submarino que nadie conoce si no tiene el dinero para irse a bucear. Y no puede ser que la conservación esté, digamos, condicionada a la economía. El medio ambiente tiene que estar por encima de la economía. Si no hay medio ambiente no existe la economía. Y afortunadamente en México hay mucho talento, hay gente, los latinos somos gente con muchísimo talento. O sea, yo le platicaba a algunos amigos de qué tiene en común los minerales con los que se hacen toda la electrónica, la electricidad, la realidad virtual, el cinema 3D y la televisión a color, que todas vienen, de hecho, de un latino. Y orgullosamente puedo decir que también mexicanos. No sé si ustedes sepan, pero Tomás Alva Edison nació en Zacatecas y se tuvo que ir de México para buscar las oportunidades y poder ser el padre de la electricidad. Y el único mexicano que tiene un premio Lumière por su innovación en el cine se llama Manuel Gutiérrez Novelo y también tiene muchísimas de las patentes de realidad virtual. Y él estandarizó y patentó el cinema 3D. ¿Se acuerdan de Avatar? Avatar en 3D, la primera película así, que en realidad, si ustedes tienen la oportunidad de ir al Fondo Marino en la noche, se van a dar cuenta que James Cameron es un buzo que se iba a meter a los lugares más extraños y de ahí se inspiraba para todos estos universos de colores y de cosas maravillosas. Entonces, nosotros tomamos la realidad virtual, se lo llevamos a los niños. También se lo quisimos llevar a los jóvenes, a los jóvenes que están divirtiéndose. Yo tengo 38 años, yo ya soy un joven adulto, por así decirlo. O bueno, o chavo ruco. Tal vez, decimos en México. Pero en mi generación nunca nos fomentaron esto. Entonces, ¿cómo poder yo conectar con mi generación también? Pues en todos los festivales que nos pudieron invitar, hicimos acuarios virtuales. La imagen que ven allá abajo es un acuario virtual donde hacemos proyecciones de mapping, cosas de realidad aumentada, cosas de realidad virtual para enseñarles el ecosistema. Pero obviamente, no es nada más hacer arte o hacer acuarios virtuales o hacer campañas sociales. Tenemos que participar en la creación de políticas públicas. Tenemos que presionar a nuestros representantes para que apoyen a la conservación. Si nosotros como ciudadanos no le exigimos a nuestros representantes, los representantes no lo van a hacer. Porque si no, ya lo hubieran hecho hace 20 años cuando se liberó el reporte 2050, el Millennium Report, se llama que es el antecesor de los objetivos de desarrollo sustentable. Y pues bueno, tratando también de continuar con el ejemplo de estas leyendas mexicanas del medio ambiente como Oscar Moctezuma, pues no había de otra más que meterse a nadar y al mar, pero nos dábamos cuenta del tremendo trabajo. O sea, cuando decimos, vamos a restaurar un arrecife, sí, padrísimo, vamos todos. Pero luego necesitas tanques de buceo, equipos de buceo, gasolina para llegar al arrecife, y un montón de cosas que cuando lo comparas pareciera que lo que estás gastando en energía no está realmente resultando. Entonces le tuvimos que dar un giro. Y yo quiero compartirles una broma cósmica que le logramos hacer al gobernador de Quintana Roo cuando estaba de candidato y quería ser gobernador. Bueno, le propusimos que por cada voto que él recibiera se comprometiera a plantar un coral. Y lo vio como una gran idea para conectarse con la juventud y con los ambientalistas. Y a partir de ese compromiso, pues él tuvo que poner a trabajar, cuando ganó con 265 mil votos, tuvo que poner a trabajar a Lina Pesca, le tuvo que entregar más recursos, bueno, a la autoridad responsable pues del mantenimiento de los recursos naturales. Eso es a lo que me refiero. Y cuando menos acordamos nos levantamos un día y había un nuevo proyecto de restauración en el Arrecife Maya, en Quintana Roo, que nosotros no operábamos, obviamente, porque no tenemos una capacidad para estar todo el tiempo en el agua y así. En ese momento, ahora con Mare Naturalia vamos a desarrollar unas habilidades muy importantes. Pero nosotros fuimos felices porque nos dimos cuenta que si participábamos como ciudadanos, que si proponíamos, nuestras opiniones podían ser tomadas en cuenta y cambiar el curso de la agenda ambiental de un estado. Pero es un estado muy complejo porque tiene 15 millones de turistas al año y tienen una producción de 2.2 billones de dólares, lo cual es un montón de dinero. Y se nos ocurrió, ¿por qué no? Invitar a los turistas a que ellos sean los que restauran o que nos ayuden también a que podamos restaurarlos nosotros. Y así es como nace el primer proyecto en México de turismo de restauración. Y al día de hoy es un proyecto que lleva más de 350 personas certificadas. Hay 350 mexicanos, americanos, europeos, de todos lados, que han venido a Cozumel y se han capacitado en ser restauradores. Y el efecto de transformar a una persona es más importante a veces que transformar, o sea, que plantar un coral. Porque estamos creando y formando una comunidad que va a poder encargarse de restaurar en donde sea que estén. Y eso es lo que queremos hacer. Este proyecto próximamente va a estar disponible prácticamente abierto, digamos. Lo vamos a digitalizar, lo vamos a llevar a una aplicación en la que tú puedas aprender todo lo que necesites para tú plantar corales en donde sea que tú estés. Se hace en Nueva York, se hace en Colombia, se hace en Perú, se hace donde sea. Y que sepas cómo hacerle, porque nosotros ya invertimos un proceso de innovación para poderlo resolver y que todo el mundo pueda participar. Ahora les voy a contar una mala noticia. El tema de plantar corales estaba muy bonito en primera instancia, pero luego nos dimos cuenta que la calidad del agua es un tema mucho más prioritario. Dicen los abuelos, los antiguos mexicanos, los pueblos originarios, agüita sagrada, con ella todo, sin ella nada. Y el agua ha sido abusada, ha sido, digamos, inconscientemente dañada y tenemos que recuperar la calidad del agua. Nosotros pensamos a veces que el agua es una cosa separada en un río y en una laguna y en un mar o en un océano o la lluvia o un glaciar, pero en realidad es la misma agua que ha estado aquí desde el génesis de este planeta y el agua que vive en mí es la misma agua que ha vivido en los dinosaurios y que vive en ti y que tal vez después va a vivir en una planta o lo que sea. Más allá de colores, razas o ideas de pensar, todo lo que nos conecta tiene que ver con el agua. Respiramos agua, respiramos vapor y exhalamos también agua. Cuando lloramos, todas nuestras emociones son agua. Y en este momento yo podría decir que el océano está llorando porque está trayendo tremendas enfermedades que estos corales que son la placenta de la vida en la tierra. Si los corales se mueren, se comienzan a desatar un fenómeno pues en cadena que también termina afectándonos a todos. No podemos permitirnos que los corales se mueran y esa es una lucha que ustedes van a heredar. Mi generación, desgraciadamente, no fue tan afortunada de tener tanta información y es importantísimo y que el conocimiento se transmita. Por eso pensamos ser pues dignos, merecedores de la experiencia de Oscar Moctezuma y por supuesto pues yo comunicar esta parte de innovación social a Miranda. Pero aquí ya encontramos un punto en común porque estamos trabajando con el Centro de Investigación de Ensenada, Baja California, que es el CISESE. Yo le digo el MIT Mexicano de los Mares porque es el Centro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología más avanzado que tenemos y ellos están haciendo técnicamente los responsables de crear un ARCA de NOE, un banco de genomas mexicanos en donde podamos resguardar las especies para que ustedes también puedan trabajar en regenerar los ecosistemas. Miranda, que está estudiando oceanología, va a poder contar con un recurso genético para que si ella puede, va a lograr restaurar y regenerar tantos coreos como sea posible y para ello necesitamos de colaboración y cooperación global. Por eso es que nos dio mucho gusto a Miranda y a mí poder conectarnos con estudiantes de Estados Unidos, latinos, que estamos cada vez siendo una, ya no somos una minoría y tenemos que aprender de todo lo que está pasando porque la unidad es lo único que nos va a permitir salir adelante y todo este choque económico del que tanto hablan es una gran oportunidad. Ahorita la naturaleza está respirando porque le estamos dando un espacio, pero es la gran oportunidad para que en lugar de regresar a trabajos normales podamos regresar a trabajos mucho más interesantes que tienen que ver con restaurar la vida y la temática principal se llama resiliencia. Estamos ya más allá de la sustentabilidad, ahora tenemos que ser guerreros planetarios y ser resilientes. Eso es todo lo que les tengo que compartir. Ahí pueden ver una imagen de cómo se congela el germoplasma o el tejido vivo de los corales para poderlo resguardar a menos 196 grados en nitrógeno líquido, es del futuro completamente y en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de nuestro país y el Consejo Nacional, perdón, y el Instituto Nacional de Pesca que es la autoridad que se encarga de administrar y salvaguardar las especies marinas. Estamos creando un proyecto que fue una convocatoria ciudadana, o sea, lo pedimos, nosotros nos acercamos y dijimos, ¿es posible que ustedes hagan esto? Y nos dijeron sí, nos tomaron en cuenta como ciudadanos y por eso les digo, hay que participar y hay que proponer. Yo soy Roberto y espero que les haya gustado lo que les compartí. Muchísimas gracias, Roberto y Miranda. y bueno, muchísimas gracias a todo el público por ser pacientes por los problemas tecnológicos. Y bueno, ahora vamos a dar la oportunidad al público preguntar preguntas. Así que primero tenemos unas preguntas de nuestro público que ya está en cámara. sé que Diego estás con nosotros, también Enrique, ¿ustedes tienen preguntas? Sí, hola. Gracias, Enrique. Hola. Quisiera saber cómo se podría, o sea, además de lo que ya nos explicaron del programa, si por ejemplo, uno estando en la ciudad apartado de pues el mar, ¿se habría otra manera de ayudar desde otras partes del país, por ejemplo? Por supuesto, hermano, por supuesto, y me da mucho gusto ver paisanos, ¿no? Nosotros tenemos que, mira, por ejemplo, el trabajo más importante que yo personalmente he hecho no ha sido plantar corales. Te diría que hasta buceo raro, o sea, me gusta ponerme así de cabeza y hacer cosas así, pero no es mi fuerte el bucear. Lo que yo tuve que entender es cuál es mi parte en la que yo sí puedo aportar, dónde está mi talento y cómo yo puedo realmente aportar en esto. Y a mí me gusta la innovación, por eso es que traje realidad virtual, por eso es que empecé a jugar con tecnologías, me gusta la comunicación y empecé a comunicar, o sea, yo soy un terrorista de la difusión de los corales en México, o sea, la gente se, o sea, es, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, Roberto, Restore Coral. Y como es un call to action, es un llamado a la acción, si te fijas, desde que, ¿cómo se llama el proyecto? Restore Coral. Entonces, lo primero que haces es entras en la mente de la persona y ya lo estás programando neurolingüísticamente, por así decirlo, invitándolo a que restaure corales. Pero, pues, yo he visto cosas maravillosas, o sea, la verdad es que, o sea, de pronto tengo acceso a robótica y digo, ¿y si los robots plantaran los corales? ¿No? Me hace súper lógico. Entonces, de pronto hablo con ingenieros, ahora soy también parte de México Makers en esta crisis COVID. Desgraciadamente, pues, nos tocó también aportar al desabastecimiento de equipo médico y conocí a toda la comunidad maker, ¿no? Entonces, ¿cómo la comunidad maker puede contribuir? Esas son las preguntas que tienes que hacer. Entender qué es en lo que tú eres bueno y así sea haciendo una página web o cruzando datos o simplemente un artista que pueda hacer un mural increíble que le puede cambiar la percepción a una persona, todos podemos participar. Y quiero que entiendan una cosa, el mar comienza en las alcantarillas de las grandes ciudades. O sea, si en las ciudades no se acciona, si en las ciudades no se regula el plástico, la basura, todo esto, todo eso llega al mar. Entonces, por supuesto que todos tenemos que ayudarnos, o sea, no es una cosa que nos van a dejar a Miranda ahí en Ensenada y a Roberto ahí en Quintana Roo, al contrario. Y la verdad es que muchas veces la parte importante de las leyes se hace en las capitales. Entonces, para mí, la capital de la Ciudad de México siempre fue el lugar en donde podía hablar con los senadores, con los diputados, con la gente que se dedica a llevar las riendas de este país. Entonces, aprendimos, esa es otra cosa, no tengan miedo, o sea, equivoquense. Yo entiendo que llega un punto en el que todos queremos que sea perfecto, que sea impecable, que no te equivocas, nos da miedo equivocarnos, o sea, vivimos en una sociedad en que nos juzgamos inmediatamente a nosotros mismos si nos equivocamos. Obviamente, hay que escuchar a los expertos y hay que escuchar a la gente, pero si no intentas algo, nunca vas a aprender si eres bueno o no. Y la verdad es que, desgraciadamente, el tiempo se nos ha pasado, o sea, si esto lo hubiera tomado otras generaciones mucho más serio que nosotros, no necesitaríamos tal vez a ustedes involucrarlos, a que por favor, Diego, estudia oceanología para que puedas agarrar el banco genómico y que te juntes después con Enrique para que entre los dos se atende a ver qué pueden hacer con Miranda para poder ayudar, porque ese es el problema. que entre la parte política, entre la parte económica, de que, o sea, si vamos a hacer dinero con el medio ambiente o no, si vamos, si nos conviene hacer políticas o no con el medio ambiente, o sea, hay tantas variables que sinceramente no, o sea, no están en tu control. Entonces, si tú no participas, si tú lo que haces, bueno, yo doy un paso, fíjate, a mí me pasó algo muy chistoso. Yo me di cuenta que si de pronto avanzaba yo rápido, había gente que se sentía como provocada o inspirada. Hay gente que decía, wow, qué chido que él esté, y hay otros que decían, ah, no, me está ganando o algo así y se ponían competitivos y yo de pronto un día así queriéndole caer a todo mundo bien, pues me cuestioné, no, o sea, qué estoy haciendo mal, pero al final de cuentas no importa, o sea, lo que importa es que todos hagan algo, que si el gobernador quiere, que si el candidato al presidente municipal quiere ganarse votos, órale, pues planta manglares a lo más que puedas y gánate la confianza de la gente que le gusta esto, que si, o sea, para mí la situación es tan dramática que sin sernos tan piratas, porque obviamente hay que portarnos bien, porque hay que hacer las cosas bien, porque tenemos que dar un ejemplo para todos los que nos rodeamos y demás, pero sí tener la capacidad de innovar y yo creo que eso ha sido lo principal que aportamos nosotros, un pensamiento innovador, yo creo que Restore Coral se caracteriza por la estrategia y por la innovación y ahora estamos en un terreno nuevo que Naturalia nos está aportando, con toda esa experiencia te digo, o sea, 30 años de dedicarse a esto, para mí es una locura pensar en 30 años, o sea, las cosas que tienes que saber y aprender y desarrollar para poder realmente operar 30 años en el medio ambiente en México es muy complicado, entonces, a mí me da mucha ilusión ahora que también entra Miranda en esta otra edad, otra generación, con una especialización en oceanología, que es lo que necesitamos en realidad, necesitamos, o sea, en lugar de tener más abogados y tener más contadores y tener, o sea, esos trabajos al día de hoy ya no son tan relevantes, perdón, pero incluso la tecnología lo va a hacer tan fácil que cualquiera va a ser capaz de defenderse jurídicamente o llevar a sus estados de contabilidad, lo va a hacer automáticamente blockchain en algún punto o alguna otra solución, pero lo que necesitamos es gente pensante que abrace la tecnología, que abrace la innovación y la ciencia, pero que también tengan la apertura de pensar diferente, porque al día de hoy casi todo el pensamiento viene desde una corriente que se denomina mitología griega y civilización romana y tiene que ver mucho con la fragmentación, con que todas las cosas son separadas, con que tu brazo y tu riñón son dos cosas completamente separadas, cuando si lo recordamos desde la primera división celular hemos venido de la misma célula y cada una de nuestras células se ha dividido y ha formado cada uno de nuestros cuerpos, entonces somos completamente una cosa. Miranda. Sí, ahora sí, para complementar la bonita respuesta que nos dio Roberto, me gustaría contestarle a Enrique que, bueno, sabemos que este problema del blanqueamiento de corales tiene que ver con la acidificación y el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, la respuesta lógica y más cercana, o sea, definitivamente tenemos que reducir toda nuestra enorme huella de carbono, ¿no? Pero nosotros no podemos reducir la huella de carbono que tienen las fábricas y que tienen, pues sí, que tienen todas las industrias, pero podemos hacer algo para reducir nuestra respectiva huella de carbono, entonces ese es el consejo que yo les doy a todos, ¿no? O sea, si quieren hacer algo en realidad, o sea, lo único que pueden hacer como individuos es disminuir su huella de carbono para que así pues el efecto invernadero que está ocasionando la acidificación y el aumento de temperatura del océano pueda, pues no sea tan agregivo como podría serlo, ¿no? No sé si están enterados, pero al menos en esta parte de cuarentena que hemos tenido, los gases, todo el efecto de gases invernadero se ha disminuido, por ejemplo, en China la producción de dióxido de carbono disminuyó un 25% desde la cuarentena que pues es pues es brutal, la verdad, es una disminución excelente, pero desgraciadamente estos cambios pues van a ser solamente por una, por un periodo corto de tiempo o bueno, quizá no tan corto, ¿no? Pero lo que dure la cuarentena. Entonces, pues sí, esa es mi respuesta a lo que preguntó Enrique. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Muchísimas gracias Enrique por la pregunta y gracias Miranda y Roberta para este mensaje muy importante. Y bueno, Diego, ¿usted tienes una pregunta? Pues sí, ¿qué alto debe ser el nivel de dióxido de carbono para que el coral se disuelva? Perdón, ¿me puedes repetir? No te, no te escuché bien. ¿Qué alto debe ser el nivel de dióxido de carbono para que el coral se disuelva? Miranda, ¿se disuelva? A ver, Miranda, pues a ver, o sea, no lo quiero. Bueno, como saben, la atmósfera tiene distintos gases, ¿no? Tiene una concentración de dióxido de carbono pequeña, tiene nitrógeno, lo que más abunda en la atmósfera en realidad es nitrógeno. Entonces, de hecho, es una excelente pregunta, no estoy segura de cuánto específicamente, pero sí te puedo decir que hay una, que tendría que ser una cantidad por arriba de, pues, de la norma, ¿no? Entonces, dame un segundo para pensarlo. Es que es una, de hecho, es excelente, te pregunto, estoy muy contenta porque la hayas preguntado, solo supongo que no, no sé, no he llegado tan lejos, ¿no? Pero me encanta que lo hayas preguntado, en serio. Y bueno, si ustedes quieren buscar las estadísticas después de la llamada, también. Es que es algo importante, pero, o sea, en realidad, lo que nosotros hemos visto es que en cuanto cambia el pH del agua, o sea, realmente empiezan a generarse diferentes tipos de reacciones, el grado de acidez, ¿no? Entonces, por un lado, por ejemplo, son más propensos a enfermedades y empiezan a morirse por eso. Si la temperatura cambia, se estresa, sale el pólipo y también se hacen cementerios de estructuras de calcio. Entonces, es un organismo súper complejo que lo tenemos que tratar desde cuidarle el agua, desde mantenerle su espacio libre, digamos, de actividad humana y sobre todo, o sea, de que realmente todo lo que está pasando está conectado, o sea, tú no puedes hacer un plan para tratar de controlar lo que está pasando en Cozumel, específicamente porque en realidad está todo el corredor, o sea, toda la corriente, yo las corrientes de agua las veo como si fueran un dragón, como un dragón gigante que se mueve en toda la tierra, alrededor y se mete entre, o sea, hay ríos subterráneos y hay, o sea, unas corrientes que pasan súper cerca de volcanes, es una locura, o sea, fuerzas que van de izquierda a derecha así, entonces, todo ese fenómeno de conectividad lo que hace es que todo lo que sucede se propaga rapidísimamente, entonces, cuando lo estudiamos desde, ah, bueno, esta parte aquí en el Caribe, en Jamaica, de pronto estás omitiendo que es una cuestión más amplia y puede ser que no estés considerando algunos detalles, por eso tienes que acceder a los grandes, grandes científicos que se han dedicado a esto, yo quisiera citar al doctor Tomás Goreu, yo quisiera que ustedes lo buscaron, Tomás Goreu, Tomás Goreu es, él desde bebé ya, o sea, desde la panza de su mamá ya era biólogo marino, o sea, es la persona más capacitada, más informada y con mayor caso de éxito de diseño regenerativo de ecosistemas marinos, de cálculos de secuestro de carbono y toda esta parte científica que la verdad a mí me supera, yo lo único que digo es, háganle casa al doctor Tomás, ¿por qué no le están haciendo casa al doctor Tomás? ¿por qué si él le está diciéndolo y si ya lo comprobó ¿por qué no le estamos ayudando? Y llevándole gente como Miranda para que continúe aprendiendo y continuando ese legado hermoso de conocimiento. Entonces, para poderme escapar de su pregunta porque no la sé bien, busquemos al doctor Tomás Goreu que les va a cambiar la vida todo lo que sabe, su sitio web se llama Global Coral Reef Alliance, Global Coral Reef Alliance, la alianza mundial de los arrecifes de corales y ahí van a encontrar un montón de información maravillosa y él es un científico increíble, súper bonito, así con sus pelos increíbles que siempre está en la playa, pero es un PhD de Harvard, MIT, ya saben, o sea, multipaso y es de sangre alemana pero corazón caribeño porque él nació y creció en Jamaica, entonces es una persona que le gusta el sabor latino, así que nos quiere simplemente por decirle hola en español, los va a tratar muy bien. Muchas gracias, yo estoy muy segura de que todos vamos a aprender, aprender, sí, a buscar al investigador. Muchas gracias y bueno, nada más para este, no tengo la cantidad exacta, pero sí quería como aclarar que el dióxido de carbono es, o sea, no afecta directamente a los corales, es un, pues sí, es un efecto, ay, qué bonito está, como, es una consecuencia, ¿no?, a lo que decíamos esto de el calentamiento global y los gases de efecto invernadero que ocasionan el mismo calentamiento, ¿no? Entonces, el calentamiento es lo que está ocasionando esta acidificación y el aumento de la temperatura del océano. Entonces, bueno, creo que va por ahí, ¿no? Y ahora sí, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, nos encantaría responderla. Gracias. Entonces, este problema de blanqueamiento tiene que ver con si si resolvemos el problema de calentamiento global es casi la misma solución para el blanqueamiento de corales. Exactamente, cuando logremos resolver este problema de calentamiento y el efecto de gases invernadero, pues va a disminuir el blanqueamiento de corales, como va a disminuir el efecto que está teniendo en cualquier otro ecosistema, ¿no? Gracias. Y quiero decir una cosa, nada más para cerrar, perdóname que te interrumpa, pero el coral, el pasto marino y el manglar captura cuatro veces más CO2 de la atmósfera que la selva. Entonces, en realidad, por cada kilómetro cuadrado de Amazonia, si lo llevaras eso al mar, si tú procuras generar más coral, o sea, no estamos hablando nada más de cuidar, estamos hablando ya, hay un concepto que me encantó que lo acabo de conocer, es el espacio calientito del Día Mundial de los Océanos, una de las cosas bonitas que aprende uno en el Día Mundial de los Océanos, se llama producción regenerativa, así como les dije resiliencia, o sea, ya de defender lo que queda a capa y espada, ahora se llama producción regenerativa, que cualquier actividad que tengamos que sea una actividad productiva, tiene que ser también alineado a la regeneración del ecosistema. Entonces, se me hizo increíble y por eso también, o sea, aunque no sean tan guapos los pastos marinos o los manglares son tanto más importantes que las selvas y que los bosques. Entonces, si no cuidamos el fondo marino, aunque tengamos muy bonito la Amazonia o algún otro bosque, no estaríamos teniendo la capacidad de generación de oxígeno y de secuestro de carbono necesario para que el planeta estuviera bien. Es por eso que este 2021 comienza la década de ciencia marina de UNESCO y espero que todos ustedes continúen aprendiendo y los invito a que conozcan el Ocean Innovation Hub, que es una experiencia de realidad virtual. Ahora mismo estamos ahí, les quiero mostrar un poquito de qué se trata porque es un espacio virtual en donde tú puedes caminar y aquí tienes todo lo que, toda la información que quieras aprender sobre los océanos, aquí está, lista para ustedes y se pueden conectar con realidad virtual o con su computadora y está padrísimo. Así que yo me despido porque me tengo que ir a dar una plática en realidad virtual. ¿Vale? Los dejo, ha sido un placer. Miranda, nos despides y gracias y gracias por pensar en los mares. Los necesitamos y los vamos a ir a visitar a Nueva York en cuanto nos dejen, invítenos que vamos para allá sin ningún problema. Claro que sí. Gracias. Qué buena manera de aprender en casa. Y bueno, Miranda, si usted tiene un ratito más, tenemos otras preguntas del chat. Claro que sí. Voy a, entonces voy a preguntar como dos o tres más preguntas y primero tenemos algunas preguntas de una aula en Brooklyn. Ok, súper bien. Bueno, entonces tenemos una estudiante de Brooklyn quiere saber si si los agresives corrales son animales los podemos tener como mascotas. Es una pregunta interesante en realidad. Sí, los corales son animales. estos animalitos son como unos gusanitos blancos se llaman pólipos. Entonces, cuando son muchos pólipos que en conjunto se acomodan en colonias, en bultitos, y eso es lo que hacen los corales. Por desgracia, no podemos tenerlos como mascotas. Sería muy bonito tener nuestros propios corales en casa, pero ellos pertenecen al océano y acuérdate que un 25% del océano vive por esos corales, vive alrededor y dentro de los corales. Hay pececitos muy pequeños, por ejemplo, hay langostas, cangrejos, inclusive morenas, animales grandes y muy importantes, inclusive pequeños, pero que viven de esos corales. Entonces, si nosotros quitáramos esos corales, pues estaríamos alterando los ecosistemas. Pero por suerte, si te gustan los corales, hay corales artificiales que puedes tener en tus peceras. Entonces, están hechos con, bueno, no estoy muy segura de con qué, pero podrías tener corales artificiales si quisieras. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Como hemos aprendido hoy que son animales muy delicados. Exactamente. Tenemos otra pregunta de de una estudiante se llama Frenessy, de Brooklyn también, y ella quiere saber si el programa de juventud de Restore Coral es un programa virtual de solo computador o tienen clases en aulas en vivo. Pues en realidad el proyecto apenas se está desarrollando, pero lo que queremos hacer es incluir a toda esta juventud, hacerlos parte. Entonces, supongo que lo que podríamos hacer son conferencias de vez en cuando y como mesas de debate en la que todos los estudiantes sean, si quieren, de Brooklyn o de cualquier otro sitio de la Ciudad de México, de Ensenada, de Toluca, de cualquier lugar, puedan unirse a esta asociación y participar con nosotros, ¿no? Qué bien. La otra pregunta iba a ser si hay programas para gente en otros países, así que creo que ya la contestaste, gracias. Está bien. Bueno, entonces, Diego, ¿tú tienes una pregunta más? Un minuto, es que mis un minuto, por ahora no. Está bien. Claro. Bueno, yo tengo una pregunta, una pregunta, yo quisiera saber que ¿cómo ha afectado COVID-19 el trabajo de Restore Coral? ¿Y cómo van a cambiar cosas cuando la vida regresa a ser algo más normal? Ok, entiendo. Es una gran pregunta en realidad, como sabemos, pues estamos en una época preocupante, ¿no? Todos estamos angustiados, y pues sí, es una crisis mundial, y todos estamos en las mismas. Y entonces, el programa Restore Coral, así como Mares de Naturalia, pues definitivamente, antes se hacían como estas juntas en donde todos podíamos discutir y dar nuestras ideas. afortunadamente ahora tenemos las videoconferencias, entonces nos han facilitado un poco la vida, podemos hacer estas conferencias, participar, dar nuestros puntos de vista, trabajamos en plataformas digitales también, las presentaciones como la que vieron de Roberto, yo tuve un problema con mi computadora, entonces no les pude presentar unas fotos que quería, pero no hay ningún problema. Entonces, como les estaba contando, si quieren, los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera están disminuyendo, o al menos en China y seguramente en otras partes del mundo también lo están haciendo, y esto es porque literalmente las fábricas tuvieron que parar, los carros tuvieron que parar, entonces el nivel de dióxido de carbono que había en la atmósfera pues empezó a disminuir y disminuir y pues están viendo relativamente los cambios, podemos ver que ahora el horizonte está más despejado que antes. Entonces, cuando se acabe esta contingencia, la realidad es que es una triste realidad, pero los niveles de dióxido de carbono probablemente van a volver a subir, las personas van a seguir comprando cosas, las industrias van a seguir produciendo, 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 y pues el nivel de dióxido de carbono sí, en efecto, va a volver a subir y estos pequeños avances que hemos logrado en esta cuarentena, al menos hablando ambientalmente, pues van a dejar de estar presentes, ¿no? Y pues Restore Call va a seguir trabajando virtualmente, no estoy muy segura porque yo no trabajo en el proyecto con Roberto, yo trabajo con Mares de Naturalia, pero cualquier duda está el correo de Roberto en mi correo, nos pueden dejar en los comentarios sus correos también y prometo yo escribirles personalmente. Cualquier duda que tengan, si tienen dudas en inglés también pueden ponerlas, no hay ningún problema. y muchas gracias. Entonces, Diego, ¿tienes una última pregunta? Claro que sí. Pues sí, ¿cuánto tiempo tarda el nuevo coral en comenzar a hacer crecer después del blanqueamiento del coral? Ok, ¿qué pregunta tan interesante? Ok, depende mucho de las condiciones, pero sí te puedo decir que como en dos semanas los corales empiezan a recuperar estas características y empiezan a crecer. Entonces, se tardan más o menos dos semanas, pero también tengo que comentarte que cuando los corales están muy afectados y no tienen suficientes ozantelas, que son estas pequeñas alguitas que les dan el color y les permiten alimentarse, pues el coral termina pues muriendo. Entonces, mientras el grado de afectación no sea muy grande, los corales se pueden recuperar y seguir creciendo. Muchísimas gracias, Miranda. Claro que sí, es un placer. Entonces, ya no queda más tiempo, entonces, gracias Miranda, gracias a Roberto también, y gracias a todo el público de YouTube para estar con nosotros esta tarde. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube donde puedes encontrar todos los videos de la semana pasada de Ocean's Week y también muchos videos más. Y visite athome.reachtheworld.org para ver todos nuestros recursos de aprender en casa. y ya no quedan más eventos para Ocean's Week, así que puedes repasar todo lo que hemos hecho en nuestro sitio y en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Hasta luego.